A ver, esto es un esfuerzo de Ortega por quedarse en el poder de por vida. Ya él perdió cualquier interés por mantener siquiera una fachada democrática. Aquí lo que se ha consolidado es una dictadura más latinoamericana, tal cual existe en Cuba o en Venezuela. Y para Ortega, la opinión de la comunidad internacional y de aquellos que en Nicaragua se oponen a su régimen no vale, no cuenta. Está actuando como lo hizo en su momento Somoza. Recordemos que Ortega es también responsable por masivas y gravísimas violaciones a los derechos fundamentales, ejecuciones, torturas, desapariciones de personas. En esas circunstancias, este proceso tiene cero credibilidad. Y lo que cabe hacer es, a partir de esta fecha, entender que Ortega gobierna con un régimen de facto y no debe recibir el más mínimo reconocimiento internacional.